Hola, soy Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN La Radio y a nombre de todo nuestro equipo queremos enviar un abrazo muy fuerte de felicitación a los colegas que están celebrando los 75 años de la radio pública en Colombia. Siempre hay que celebrar cuando un medio de comunicación se puede sostener y mucho más si se trata de un medio que es público, que está al servicio de todos los colombianos. Creo que por fortuna la radio es uno de los medios que más se ha abierto a las mujeres desde siempre. Grandes de las voces de la radio han sido voces de mujeres y en los últimos tiempos esa presencia se ha consolidado aún más. En lo personal yo no distingo entre profesionales hombres o mujeres, creo que lo que hay que ver es la capacidad que tiene cada quien. Y también en lo personal debo agradecer la posibilidad que tuve de aprender de grandes hombres y mujeres de la radio, dentro de las mujeres sin duda, Judith Sarmiento, que va a quedar siempre para la historia como la grande de las grandes. Tuve la oportunidad de estar sentada con ella y de verdad que con Judith se ve que el papel de la mujer está allí, siempre presente, en los primeros lugares de calidad en presentación en la radio de Colombia. Hola, soy Darío Orisbendi, director del programa 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Y un saludo muy cariñoso, muy entrañable de reconocimiento, de gratitud y de felicitación a la radio pública, a Señal Radio Colombia, por estos primeros 75 años de fecunda existencia. Es una radio con la que muchísimos de nosotros empezamos a oír la radio cuando estábamos chiquitos en nuestras familias y no existía realmente todo este panorama de la radio comercial del día de hoy. Una radio que se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero sobre todo con mucho talento y espíritu de servicio para todos los colombianos. Nos enorgullece muchísimo poder participar hoy de este homenaje a todos ustedes, a todos los que han hecho la radio pública de Colombia como uno de los referentes, no solo en América Latina, sino también en el mundo. La radio tiene todo lo que es el ser humano, la información, la oportunidad, la sensibilidad y la forma en la que se logran poner contenidos al aire para que escuchen millones de personas y para que de una u otra manera les informemos, les generemos alguna reacción. Recuerdo una transmisión muy larga que hicimos en Todelara, cuando murió el Papa Juan Pablo II. Fue una velada muy fuerte, porque fueron cerca de 36 horas de agonía de su santidad, de Juan Pablo II, y lo tuvimos todo el tiempo en directo, no paramos ni un segundo y lo recuerdo con mucho cariño. Yo me llamo Edgar Artundoaga, soy director de Todelara, hace 40 años estoy en la radio, ya se pueden imaginar que ha sido mi vida. Soy un estudioso, hice un trabajo largo sobre la historia de la radio, y lo cuento simplemente para dar testimonio del trabajo esforzado, meritorio, grande, de todos los hombres y mujeres que han hecho la radio en Colombia, en sus distintas etapas. En esta celebración, en estos 75 años, quiero darles un abrazo de felicitación a los viejos, quiero felicitar a los nuevos que vienen y quiero felicitar a los colombianos que siguen sintonizados.